Uno de los ciudadanos venezolanos que vivió en carne propia el violento ataque al hospedaje donde habita, juntos a decenas de sus compatriotas, ofreció su testimonio. Él asegura que hubo excesos en la intervención policial que les exigió hasta que se tiren al piso a mujeres embarazadas. Veamos. Tiraron piedras al hotel que alojaba a más de 100 venezolanos. Mujeres, niños y adultos mayores vivieron minutos de pánico al escuchar arengas de un grupo de peruanos que exigían el retiro de todos los ciudadanos venezolanos. Son los vecinos del sector de la cooperativa 27 de abril los que no nos quieren en el hospital. Dijeron, el mensaje era claro, fuera venecos. Y le decritaban a la policía que por favor los dejara a ellos que tomarán acciones. O sea, lo que vivimos fue una amenaza de muerte completamente. Pero no fue todo. Los venezolanos en busca de ayuda llamaron a la policía. Grande fue la sorpresa de los extranjeros cuando llegó la autoridad. Llega el cuerpo del antimotín de la PNP y nosotros pensando que nos iban a respaldar, lo que hicieron fue entrar de forma violenta, vulnerando todos nuestros derechos, golpeándonos y amenazándonos con pistolas en la mano, tratándonos como delincuentes. En el momento que ingresa la policía estaban mujeres embarazadas y todas fueron al suelo. Todas las obligaron a que fueran al suelo sin importarle nada. Un atropello brutal. Incluso ahí tengo una foto donde hay niños encima del techo que no permitieron bajarlos. O sea, todo el procedimiento y los niños estaban arriba asustados. Estos actos vandálicos se registraron en la cooperativa 27 de abril en Salamanca, Atevitarte. Los extranjeros tuvieron que abandonar el lugar prácticamente solo con lo que tenían puesto. Y lo que me tocó vivir fue una experiencia demasiado dura. Siento ahorita impotencia. En Venezuela soy abogado y aquí en Perú trabajo en un restaurante. Hay personas que trabajan en el mercado de frutas, en el mercado mayorista, hay barberos, hay personas que trabajan de seguridad. Incluso estamos sacando los papeles de antecedentes policiales, antecedentes judiciales, que nos permite a nosotros decirle a ustedes que estamos legales y que no somos ninguno delincuente. Tras conocerse lo ocurrido, la Embajada de Venezuela en Perú envió este comunicado donde expresan su preocupación y rechazo por lo ocurrido. Lo que nos preocupa, y es por ello que de manera muy respetuosa le vamos a solicitar ya en las próximas horas al general Lavalle, se puede evaluar la posibilidad de iniciar una investigación, es lo que aparentemente fue un exceso de los funcionarios policiales y del serenazgo que se apersonó en las inmediaciones del hostal, en donde según versiones de los afectados y de los propios vecinos del sector, la irrupción fue violenta. Los extranjeros también exigen que se identifique a los agresores que los echaron del lugar que habían elegido para vivir.